El metro vuelve a funcionar en Kharkov. Estuvo parado durante semanas mientras miles de personas de esta ciudad del noreste de Ucrania se refugiaban en su interior durante los bombardeos rusos. Pero el ejército ruso se retiró tras una contraofensiva ucraniana que a algunos le sabe a victoria. Es una victoria, una de las victorias de nuestra ciudad, gracias al gobierno, aunque la gente sigue viviendo en la última estación del metro. Unas 2.000 personas vuelven cada día a Kharkov, un retorno al hogar a una ciudad que tenía millón y medio de habitantes antes de la invasión. Kharkov es ahora un lugar algo más seguro, pero miles de personas han perdido sus casas y necesitan ayuda para reiniciar sus vidas. En las afueras de Kharkov, el ejército, voluntarios y vecinos siguen recuperando los cuerpos de los soldados rusos. Algunos tienen las manos atadas. Según la versión oficial de Ucrania, serían desertores que habrían sido ejecutados por el ejército ruso. Pero una retirada provisional no ofrece garantías. Los habitantes de Kutushivka siguen sin poder dormir por el permanente ruido de la artillería rusa que se encuentra de nuevo a pocos kilómetros. Este martes, Rusia ha intensificado la ofensiva en Lugansk, donde los ataques han aumentado y Rusia se acerca al control casi total. Ucrania ha reconocido este martes al menos cinco muertos por un nuevo bombardeo de Rusia sobre la planta química de Azot, en la ciudad de Siewierodonetsk, donde una decena de casas de vecinos resultaron dañadas.